Antes de empezar el vídeo, esto es muy importante y os lo tengo que contar. Como muchos de vosotros sabréis, hace un tiempo creé mi marca, Serlua. Bien, pues como toda marca, quiero que tenga gente esponsorizada. Y ahí es donde entráis vosotros, por eso creo que es importante que lo sepáis. Quiero darle la oportunidad a gente como vosotros, gente que patine bien pero que no es nada conocida, una oportunidad de tener material, poder patinar con algo aunque no tengáis dinero. No me quiero esplayar mucho, simplemente os quería dar la información de que estoy preparando esto, ¿vale? ¿Cómo se dirá todo esto y cómo seguirá progresando? No lo sé, ya lo diré, ¿vale? Darme tiempo que lo estoy... estoy preparando todo. Que sepáis que pronto muchos de vosotros vais a tener esponsor. ¿Qué tipo de esponsor? El esponsor de Finger, el esponsor de Skate... ¿Qué consiste? Pues el esponsor consiste en que yo te dé una tabla al mes, te la regales, sí, para ti. ¿Durante cuánto tiempo? Pues para siempre, no sé, hasta que dejes de patinar, digamos. También estoy preparando competiciones, ¿vale? Competiciones de buen rollo, colegueo, patín divertido, patín sano... Estoy preparando cosas. No me esplayo más, ¿vale? Ya os digo, esto es una idea que voy macerando y ahora iré explicando con el tiempo. Ahora os dejo con el vídeo, venga. ¡Ay! Espera, 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 que también se me olvidaba, que se me olvidaba, que se me olvidaba. 23 estaré en Málaga, este sábado de 2019, marzo, sábado 23 de marzo. Voy a estar en Málaga firmando, haciendo autógrafos, patinando con vosotros, sorteando cosas de todo, ¿vale? En el Rock Park. Bueno, os dejaré la información por aquí abajo. ¡Ese! ¿Qué pasa? ¡Oye, Lucea, perdona, tío! No quería asustarte. No, no, si no ha sido tuve así el sol. Mira qué solazo hace. ¡Ese enfocado a mí! ¿Qué pasa, pues? No sé, no querías grabar hoy un vídeo. ¡Ah, sí! Es verdad, por eso estamos en la rampa. Cinco trucos... Cinco trúculos. Cinco trucos fáciles en rampa. Aunque he de decir que a mí la rampa se me da muy mal, así que por eso considero que son fáciles, porque los puedo hacer yo. Lo primero es conseguir un patín. Perfecto. Gracias, cámara. Hasta luego. ¿Crees que...? ¿Habrá alguien tan imbécil como haya patinado? Bueno, eso se afirma. La cuestión es que yo no soy nada pro ni nada superbueno en rampa. Por eso considero que estos van a ser los cinco trucos fáciles en rampa, porque yo los hago. Porque aquí yo no soy un experto en rampa. Bueno, esto no van a ser cinco trucos al uso. O sea, normales como el 50, el rock and todo eso. No, ¿vale? Porque entonces se considera que eso ya es coloquial. No, es como algo más que todo el mundo hace. ¿Todo lo que van a hacer? Son cinco trucos fáciles, no básicos. Eso. Son cinco trucos trúculos. ¿Por qué siempre digo trúculos? Son cinco trucos fáciles, que no básicos. Y el primero va a ser uno que no sé ni cómo es el nombre. Ah, perfecto. ¿Qué es eso? No sé. ¿Te parece fácil? Sí. Vamos a grabarlo con muchas tomas para que se vea bien y luego lo explicamos. Muy fáciles, ¿no? ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Quieres escupir algo más o no? Ya está Como no sabemos el nombre de este truco y todo el mundo lo sabrá menos nosotros porque somos tontos ¿Qué nombre quieres poner? ¿Se lo tengo que poner yo? Sí, porque eres parte del equipo El Serlua Flip Pero si no hago flip Te voy a llamar así y ya está Y luego Serlua Flip 180 ¿Cómo has dicho que se llamaba? Serlua Flip No tiene nada que ver con un flip pero si a Alche le hace ilusión llamámoslo así Lo primero para hacer este truco de mierda porque no puedo escribirlo de otra forma ya que es como una especie de hot plant mal hecho Lo primero que hago es sobre todo ayudarme de ir de feki No voy normal a la rampa, voy de feki Entonces al ir de feki echo todo el cuerpo para atrás así Y es que realmente ya estoy haciendo todo O sea realmente es ir a la rampa Y cuando estoy aquí es como echarme para atrás ¿Ves? O sea, como así Y apoyarme con la mano en el cupping Es que la fuerza de levantarse es nula, o sea, mira por favor Es que no hago nada Es un truco tan fácil Que solo consiste en apoyarse y bajar Es que no hay más Y para hacer el 180 pues ya si es apoyarse y girarse Yo creo que como es tan fácil nos falta explicarlo más Bueno, siguiente truco Hay más Estoy cansado ya El sapo Lo voy a llamar el sapo Mira ponte ahí Es un truco súper fácil tío Es un truco súper fácil y que la peña no lo ve tan fácil Yo no lo veo tan fácil Venga va Tengo que este truco Iba a decir que es muy fácil Pero es que realmente todos son muy fáciles O sea, este yo creo que es muy llamativo Y lo único que hay que hacer Yo lo que hago es poner la mano Como si fuese melon ¿Vale? El truco melon No se la gente lo sabe Es este de aquí Esto es un melon El truco es ponerse de melon pero antes de empezar a volar Cuando estás subiendo la rampa lo único que hay que hacer es un mini salto No hay que hacer un gran salto Simplemente con hacer esto ya sobra y basta para volar en la rampa Porque luego toda la inclinación de la rampa que te echa para arriba Ese mini salto te lo multiplica Es que no hay que explicar nada más Es que es así de sencillo Siguiente truco Siguiente truco Lucea Feki Oli Rocan Pero no se llamarlo Feki Oli porque es como El patín vuela pero no haces oli Llegación Grabamos Va a ser agulada ¿Me lo explicas? Si claro a ver la cosa es este es como el mismo fe aquí del principio vamos a ir a fecky cuando llegues aquí empujas el patín para atrás y el mismo cupi este truco hay que hacerlo en un sitio donde haya cupi que el cupi esté para afuera de la rampa para afuera rebota con las ruedas y bota el patín mientras que bota ya lo pisamos y ya pues bajamos es que no hay mucha más explicación de este no o sea realmente porque no haces fe que yo le haces impact o no se llamaría eso eso es como no lee chino cuando no pico así es como un no lee chino o así como esto como que cuando empujas contra algo y el patín se le va realmente es empujarlo contra el cupi el patín se le va y hacía pretas para grabarlo podría ser fake y rocán chino siguiente truco cubales el siguiente cómo es eso pues está guapo cómo se queda la tabla con este truco no que se no era espera que esto lo dice exactamente rápido grabamos unos cuantos de cámara lenta yo creo que este es el más fácil de todos ¿tú crees este es el más fácil? para mí sí bueno luego que nos llegan los suscriptores cuál es el más fácil para ellos me parece bien no lo hemos dicho pero todos estos trucos se pueden hacer de un lado y de otro o sea puedo hacerlo así mira para hacer este skin no lo voy a explicar ni en la rampa lo voy a explicar en el suelo es necesario hacerlo en el suelo y ya está es como hacer esto sale horrible en el suelo eh a ver yo pienso que es más fácil hacerlo en rampa como vas en la dirección ya como que tienes que hacer menos esfuerzo al picar y ya es como más acompañar lo que no voy a explicar el truco porque realmente es hacer eso en el suelo y luego hacerlo en la rampa siguiente truco tengo que elegir el último truco va no sé ni cuál porque pienso que tú tampoco estás de mucha rampa no como yo más o menos elige el último truco que creas que es fácil para aprender blunt a rock and fakey ese sí blunt a rock and como último truco venga de una no para de grabar sale solo no? no bueno a ver me cuesta eh de los más fáciles o sea de los trucos que hemos dicho que son fáciles este no me parece tan fácil me parece del montón pero es chulo sabes bueno también depende luego depende de la gente lo que considere fácil lo que no si claro vale lo grabamos con muchas tomas y luego lo explicamos venga vale otro ay este es un poco más complicado eh dices que es complicado a mi me parece más complicado si pero mola no? si pero no es un truco de los que son fáciles bueno pero esta guapo si que es verdad que es muy fácil llegar hasta aquí y mantenerse o sea realmente esto ves realmente esto es super fácil lo hace hasta el patín solo entonces una vez que estas aquí ya lo único que hacer cuando estes en este paso es echar el patín hacia atrás o hacia delante no? si delante y picarlo para que ahora esto ya caerlo por eso te digo que el siguiente paso sería hacer esto picarlo y caerlo a rampa pero yo no tengo huevos tío entonces yo no lo hago yo hago a rock and si que es verdad que a rock and para mi es mil veces más fácil no? entonces si que se puede considerar truco fácil si que se puede considerar truco fácil o sea hasta aquí concluyen los 5 trucos fáciles para toda la familia solo quiero decir serlua.com cuando vea el vídeo seguro que aprendo a hacer los 5 trucos pues si los has estado viendo aquí pues que entonces no tengo excusa para que me grabes y hacerlos te voy a decir algo mejor que tu lo que has dicho a ver que si la piensa que si la piensa que si la piensa gente si si la gente piensa que hay trucos más fáciles de los que hemos hecho vale que lo ponga en los comentarios a ver si la gente pero no osea tienen que ser pero no tienen que ser fáciles no básicos y que estén guapos no? eso es no vale poner un rock and un 50 o cosas así eso ponerme en los comentarios que trucos básicos como era más la frase fáciles no básicos eso y guapos pues ponerme en los comentarios es verdad lo pone aquí y ya ya y ya 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 ya